Gracias por continuar con nosotros. Excelente mañana, bueno, tarde ya de miércoles. Les saludo con mucho gusto y con toda la información del pronóstico del tiempo. Vamos a ver las condiciones actuales en esta parte de la zona sur de Tamaulipas. Y bueno, el día de hoy miércoles ya les había dicho que era menor el porcentaje para precipitaciones sobre esa región. Al momento muy baja la probabilidad para esas lluvias. Recuerden, no se descartan algunos pequeños chubascos, un 20% de probabilidad para esas precipitaciones. Cielo parcialmente nublado, la humedad relativa con un 75% y la presión barométrica con 1.015 milivares. El viento actualmente proveniendo del sureste y la sensación que se registra ya a esta hora de mediodía de los 31 grados centígrados, la mínima para esta noche se mantiene en los 26. Vamos a ver la siguiente imagen para ver las condiciones que tenemos el día de hoy sobre la República Mexicana. Y bueno, recuerden que tenemos sobre el Mar Caribe el huracán de categoría 4, que estaría afectando para el día de mañana o para el día viernes sobre esta parte del sureste del país, entrando por Quintana Roo, atravesando sobre el sureste hasta pasar la península de Yucatán. Y bueno, se espera que baje la fuerza que trae este huracán de categoría 4, posiblemente afecte sobre depresión tropical. Bueno, esperemos que así sea en esta ocasión, que afecte muy poco con menos fuerza este huracán de categoría 5. Sobre esta parte del Golfo de México, ese canal de baja presión, ya la onda tropical va a afectar a estas próximas horas el sureste de la República Mexicana. Inestabilidades con nubosidad tenemos sobre esta parte del oriente de la República Mexicana, algunos pequeños chubascos sobre esta parte del noreste, escaso potencial de precipitaciones. Sobre esta parte de la República Mexicana, bueno, tenemos nubosidad afectando sobre el noroeste del país, canal de baja presión en esta parte de Baja California, pudiera generar algunas lluvias con posibles actividades eléctricas. Sobre esta parte del Océano Pacífico, igual, inestabilidades, tenemos mucha nubosidad y al momento 50% de zona de baja presión en esta parte del Océano Pacífico, con posibilidad de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días de la semana. Hay que estar muy pendientes ahí con los cambios, igual no hay que alarmarnos, vamos a ver cómo cambian la información esos próximos días. Y aquí en la zona sur de Tamaulipas intensifica un poco más este fin de semana las inestabilidades. Vamos a ver la información para estos próximos tres días de la semana. Aquí en la zona sur de Tamaulipas, le había comentado, ya baja el potencial de inestabilidades. El día de mañana, jueves, la máxima de los 32, mínima de los 26, con muy bajo potencial de precipitaciones, con 19%. Para el día viernes, 15% de probabilidad para inestabilidades. Cielo mayormente nublado, con máxima de los 32, mínima de los 26. Y para el día sábado, igual, la misma condición, máxima 32, mínima de los 27. Muy bajo potencial de precipitaciones, así es que hay que estar muy pendientes con los cambios que pudieran pasar después de este fin de semana. Me da mucho saludarlos a esta hora del día. Vamos a un corte y continuamos con más información. No le cambie. Excelente tarde de miércoles. Me da mucho gusto saludarlos a esta hora del día. Vámonos con la información al momento. Las condiciones actuales en esta parte de la zona sur de Tamaulipas. Al momento tenemos escaso potencial de precipitaciones, con un cielo parcialmente nublado. Da humedad relativa al momento con 75%. La presión, poquito arriba, con 1,015 milibares. El viento a 8 kilómetros por hora, proveniendo del sureste del país. Y el viento actualmente a 8 kilómetros por hora, provenido del sureste. La máxima que se registra de los 31, recuerde, incrementa la sensación térmica en esta región. Vamos a ver la siguiente imagen para ver qué sistemas importantes tenemos afectando el territorio nacional. Y bueno, el huracán de categoría 4 se encuentra ya acercándose para el día de mañana, para el fin de semana, para este viernes, posiblemente también afectando sobre esta parte del sureste del país, principalmente para Quintana Roo, esperando que se debilite la categoría del huracán, que baje mínimo a huracán de categoría 1, o si no, puede ser que afecte como depresión tropical sobre esa parte. Bueno, esperemos que así sea, que se debilite este huracán para que afecte a esta parte de la República Mexicana, no con tanta fuerza. Esperemos que, bueno, que así sea. Vamos a esperar los cambios que tiene el Sistema Meteorológico Nacional para la República Mexicana. Tenemos igual la esperanza de que se debilite este huracán, también puede afectar la península de Yucatán. Puede ser que se desplace sobre el Golfo de México, puede ser que se vaya para directamente los Estados Unidos, pero también puede ser que afecte como depresión tropical para esta parte del Golfo de México. Para esta parte de la zona sur, al momento de este fin de semana, tenemos escaso potencial de precipitaciones, pero al momento sí tenemos inestabilidades sobre el oriente del país. Ya tenemos la onda tropical número 4 afectando esta parte del sureste de la República Mexicana y inestabilidades tenemos sobre el noroeste del país. Esta nubosidad por el canal de baja presión genera algunas lluvias intensas con actividad eléctrica. Podemos ver esta nubosidad que tenemos sobre esta región del Océano Pacífico. Es una zona de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico esos próximos 7 días de la semana, al momento con un 50%. Hay que estar muy pendientes también con el cambio de esta información. Vamos a ver la siguiente imagen para ver el pronóstico de esos próximos 3 días de la semana. Aquí en la zona sur de Tamaulipas, y le comento, baja el potencial de inestabilidades, algunos pequeños chubascos. La gente pensaba que, bueno, iba a haber lluvias intensas esta semana. Bueno, al momento se espera que posiblemente a partir del día domingo incremente un poco el potencial de inestabilidades. Por lo tanto, el día de mañana jueves, 32 máxima mínima de los 26, 19% de probabilidad para esos pequeños chubascos. Día viernes de un 10 a un 15%, muy bajo el potencial de lluvias. Un cielo mayormente soleado para este fin de semana. 32 máxima mínima de los 26 para el día sábado. Máxima 32 mínima de los 27 con 24% de probabilidad para esas inestabilidades. Me da mucho saludarlos a esta hora del día. Deseo que tenga una excelente tarde de miércoles. Regresamos con más información. No le cambie. Excelente noche de miércoles. Qué gusto saludarlos a esta hora del día. Vámonos con toda la información en el momento. Condiciones actuales en esta parte de la zona sur de Tamaulipas. Al momento tenemos muy baja probabilidad de inestabilidades. Recuerde, algunos pequeños chubascos sí se pueden generar en esa parte del noreste del país. Tenemos muy poca nubosidad. Al momento 10% de probabilidad. Cielo parcialmente nublado. La humedad relativa con 81%. El viento a 14 kilómetros por hora proveniendo del sureste. La sensación que se registra a esta hora de la noche bochornosa calurosa de los 29 a los 30 grados centígrados. Vamos a ver la siguiente imagen para ver qué información tenemos aquí en el estado de Tamaulipas. Y bueno, aquí en la zona sur 26 como sensación térmica. Ciudad Mante marcando los 24 grados. Ciudad Victoria marcando los 23 grados centígrados. Para Nuevo Laredo marcando de los 32 a 34 grados centígrados. Reynosa marcando 26. Para Matamoros 27. Sotolamarina 24. Al igual que para González. Son las condiciones que tenemos al momento. Y en esta parte del estado de Tamaulipas. En la mayor parte tenemos muy escaso potencial de lluvias. Vamos a ver la siguiente imagen para ver la información para el día de mañana que les comenté. Esta mañana y a mediodía que tenemos escaso potencial de precipitaciones. Esos próximos tres días hay que esperar qué sistemas se nos pueden afectar estos próximos días. No hay que alarmarnos. El huracán de categoría 4 ya se encuentra desplazándose sobre el sureste del país. Afectar principalmente al sureste. A Quintana Roo atravesando la península de Yucatán. Esperemos que ese huracán se debilite para depresión tropical y no afecte con tanta intensidad esa parte de la República Mexicana. Al momento el día de mañana amaneciendo con nubosidad en el transcurso de las primeras horas del día. Escaso potencial de lluvias para el día de mañana jueves de un 20 a un 30 por ciento de probabilidad. Amaneciendo a las 5 de la mañana con 51 minutos con la máxima de los 32, mínima de los 26 grados. Me da mucho saludarlos a esta hora de la noche. Recuerde que el día de mañana nos vemos con mucha más información. Regresamos con más. No le cante.